Y a Denison Durán sigue Villarreal, Villarreal arriba ahora, paso de largo, lo tocó Caramelo, aquí está el primero, aquí está el primero, ¡Bruno! Habilidades por medio, talento derramado y la definición de la asistencia de Lucas Chávez es de Bruno Sabio, que marca el primero en el partido, Bolívar le gana 1 a 0 en el minuto 39 de la etapa inicial. Fue choque de Academia, se le pasó a Pedro Siles, ahora con Lucas Chávez, Carmelo de Garañá, se intenta también perder la segunda azul, aquí está el segundo, ¡el rebote! ¡Gol! ¡Sabio! ¡Gol! Con tres o más goles de diferencia aquí, qué buena habilitación, llega ahora sí el Carmelo, Carmelo, Urazaña, Bruno, ¡Gol! 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 Gol de Bruno Gol de Bruno Gol de Bruno